Buenas a todos, acá volvemos donde lo dejamos con la anterior entrega de conflictos y guerras que atravesó la República Argentina, sin dilatarlo mas continuamos en el siglo XIX y abrimos con otra guerra bastante olvidada. La guerra del Parano o bloqueo anglo-francés al río de la Plata fue un conflicto que volvería a enfrentar a la Argentina, en ese tiempo confederación contra el Reino Unido y Francia. Esta sucedería entre 1845 hasta el 31 de agosto de 1850. La raíz de este conflicto se debió a varios factores, una de ellas era la participación argentina en la guerra civil uruguaya y otra por motivos de apoyo a las guerras civiles argentinas, anteriormente Argentina ya sufrió un bloqueo francés, otro de los motivos eran comerciales ya que la flota europea se negaba a reconocer las aguas del río de la Plata y sus ríos interiores. La mayor parte de la guerra se desarrollaría en los ríos y sus orillas, siendo la más famosa la batalla de la Vuelta de Obligado el 17 de noviembre de 1845, cuando la flota combinada anglo-francesa intentó atravesar el río de la Plata, a pesar de que los argentinos estaban en mayor inferioridad tecnológica a los europeos decidieron dar batalla igualmente, para ello atravesando una línea de botes y embarcaciones atada con dos cadenas para evitar el avance europeo y disparando una serie de cañones a los buques. A pesar de que los argentinos lograron averiar gran parte de la flota y haber rechazo varios intentos de desembarco al final los europeos lograron cortar las cadenas y seguir avanzando, terminando la batalla en una victoria pírrica argentina. Pero esta no sería la única batalla de la guerra ya que a lo largo de los ríos la flota fue víctima de varios enfrentamientos más contra los argentinos como el segundo combate de San Lorenzo, la batalla de Tonelero o la batalla de Quebracho que fue diezmando cada vez más a la flota invasora, al final los franceses y británicos vieron que la extinción fue un fracaso ya que no se logró el apoyo de las provincias argentinas del interior que veían a la escuadra anglo-francesa solo como invasores. Al final y tras cantidad de pérdidas materiales y económica ambos países firman tratados con la Confederación Argentina dando el reconocimiento de soberanía. Llegamos a una de las guerras más sangrientas que atravesaría el país, la Guerra del Paraguay o Triple Alianza, en ella una coalición formada por Argentina, el Imperio del Brasil y Uruguay se enfrentarían al Paraguay del Mariscal Solano López. La guerra iniciaría con la Guerra Civil Uruguaya entre el Partido Blanco apoyado por Paraguay y el Colorado apoyado por Brasil. La guerra estallaría cuando tropas brasileñas intervinieron directamente en Uruguay para apoyar a los colorados, esto llevó a que Paraguay declare la Guerra Brasil invadiendo a este último, pero entonces el Paraguay de López solicitaría al gobierno argentino del presidente Mitre su permiso para atravesar territorio argentino para ir a Uruguay. Mitre rechazó esto ya que quería permanecer neutral lo que hizo que Paraguay invadiera la provincia argentina de Corrientes y saqueara su ciudad lo que oficialmente iniciaría la Triple Alianza. Para ese entonces el ejército argentino era muy diminuto a comparación del paraguayo y con menos armas modernas ya que el ejército estaba centrado en la frontera contra los indios. Así se llevaría al reclutamiento de hombres en las provincias. La guerra tuvo varias fases como la campaña para recuperar Corrientes donde se vieron batallas como la del Riachuelo que terminó con la supremacía naval aliada al derrotar a la Armada Paraguaya, luego la guerra que parecería rápida se tornó lenta y más sangrienta. Ya en territorio paraguayo se verían enormes escenarios bélicos como la Batalla de Tuyuti, considerada una de las batallas más sangrientas de Sudamérica que terminó con la victoria aliada, luego habría a destacar la Batalla de Curupaiti donde los aliados cargaron de forma frontal a las líneas fortificadas paraguayas provocando una de las mayores derrotas de la alianza. Sin embargo la balanza al final se decantó a favor de los aliados quienes siguieron combatiendo ante el dizmado ejército paraguayo, un ejemplo de ello es la Batalla de Lomas Valentinas donde lo último que quedaba del ejército de López fue derrotado en un notable resistencia de siete días. A pesar de ello López se negaría a rendirse y seguiría reclutando niños y ancianos para luchar, la guerra terminaría en 1870 cuando tropas brasileñas mataron a López y el último reducto paraguayo en Cerro Cora. Esta guerra supuso la firma de límites territoriales favorables a Argentina y Brasil. La conquista del desierto o campaña del desierto es el nombre que recibiría a las diversas campañas militares llevadas a cabo por el ejército argentino contra las tribus indígenas de la Patagonia, siendo un conflicto bastante debatido. Una de las razones que llegó a esta decisión era debido a los constantes malones que sucedían en las fronteras de la antigua Argentina, es decir ataques indígenas a poblaciones argentinas donde se robaba el ganado y se destruían poblados. Otros motivos era utilizar esas nuevas tierras para la ganadería y evitar una posible incorporación de Chile a sus territorios. Si bien ya hubo otras campañas al desierto como la de Rosas, sería la más famosa dirigida por el general Julio Roca la que cosecharía más éxitos. Para ello Roca decidió modernizar al ejército dotándolo de modernos fusiles de repetición Remington, en tanto el contrincante eran diversos pueblos indígenas pero predominaba el mapuche o araucano. El presidente Avellaneda autorizaría la campaña donde Roca logró reunir a cerca de 6.000 hombres además de miles de indígenas que se aliaron a los argentinos para poder vengarse del sometimiento mapuche, los soldados se dividirían en divisiones para cada una avanzar a diferentes zonas. Los ataques eran sistemáticos a tolderías indígenas y viéndose varios combate y batallas. Las ofensivas argentinas al final lograron hacer retroceder a los mapuches y miles caerían prisioneros. La campaña finalizó con el ataque a Saiweke e Inakayal, librando la última batalla el 18 de octubre de 1884, en la que Inakayal y Foyel fueron derrotados por el teniente Inshay, logrando la rendición de la mayoría de sus 3.000 indígenas. El 1 de enero de 1885 Saiweke se rindió al nuevo gobernador de la Patagonia, el general Lorenzo Vinter, en la actual provincia del Chubut, aunque hubo combates menores hasta 1888 con los últimos resistentes indígenas. La campaña del desierto finalizaría con una victoria total del Estado argentino que logró anexar grandes extensiones territoriales. La conquista del Chaco es el nombre que recibe a las operaciones militares en el Chaco central y austral argentino para someter a los pueblos indígenas como los Matacos y Guaycrues, similar a la conquista del desierto en el sur. Esta inició con órdenes del presidente Sarmiento en 1870 y no terminaría hasta 1917 oficialmente. Una de las causas de la campaña serían los constantes ataques de los pueblos indígenas más belicosos a fortines y posiciones del ejército argentino, por ello se ordenaría conquistar dichos territorios y cristineazar a los pueblos que vivían en ellos. La primera expedición militar se realizó en 1870 al finalizar la guerra con el Paraguay y en 1877 finalizaron las operaciones, habiéndose logrado el control de todo el territorio, una vasta región comprendida entre los ríos Pilcomayo, Paraguay, Paraná y Salado. A lo largo del conflicto hubo constantes ataques, expediciones punitivas y ataques indígenas a los nuevos poblados que se establecían en los territorios tomados. El 31 de diciembre de 1917 se consideró el final de la conquista con todo el territorio tomado y repartido entre las provincias argentinas de Salta o Santiago del Estero y creándose dos provincias más, Chaco y Formosa. Aún así se registraron varios combates menores y ataques luego de 1917, uno de ellos la misteriosa masacre de Fortín Junca, donde un Fortín sería atacado por individuos desconocidos y toda su guarnición de unos 15 asesinados, desconociéndose hasta hoy quien fue responsable de la masacre. Las revoluciones radicales son el nombre para englobar los intentos de revolución llevadas a cabo por el partido Unión Cívica luego Unión Cívica Radical. El principal objetivo era derrocar al gobierno argentino del PAN, quien se mantenía ininterrumpidamente en el poder y exigir elecciones más limpias. La primera llamada Revolución del Parque sucedería el 26 de julio de 1890, cuando grupos milicianos radicales junto a militares que simpatizaban con el movimiento planeó un alzamiento armado para destituir al presidente Miguel Juárez Elman. Los revolucionarios utilizarían como distintivo boinas blancas para identificarse, mientras a la madrugada del 26 tanto revolucionarios como tropas leales tomaban posiciones esperando que estallaran los enfrentamientos movilizaba la flota de la Armada Argentina que también se había sublevado. Los revolucionarios lograron apoderarse del Parque de Artillería de la Ciudad de Buenos Aires mientras se reunían cada vez más regimientos que se unieron a los cívicos, reuniendo cerca de 1.300 soldados y 2.500 milicianos cívicos. Mientras las tropas leales hacían lo mismo y reunían a la mayor cantidad de hombres posibles en el cuartel de Retiro. Aunque uno de los errores de los revolucionarios y que más caro les saldría fue que se negaron a avanzar y tomar la Casa Rosada y sólo permanecer en el parque. En las instalaciones los revolucionarios se acantonarían construyendo posiciones y áreas para resistir al gobierno. A pesar de estar en una posición fuerte otro error acompañaría a los revolucionarios ya que no lograron capturar al presidente Zelman ni a ningún miembro importante del gobierno, durante la revolución del parque se llevaron cabo choques bastante crudos donde los revolucionarios y los soldados simpatizantes lograron repeler varios intentos lealistas de retomar el control de los edificios, a pesar de lograr mantener varias posiciones la bajas de los cívicos fue aumentando, la falta de munición y no se lograría tumbar el gobierno. El 29 de julio los sublevados firmarían una capitulación. Las bajas de esta primera revolución dejaría entre 150 a 300 muerto aunque otras fuentes hablan de 1.500. Aunque esta derrota militar no detendía a la Unión Cívica, ya que en 1905 estallaría otra revolución dirigida por Hipólito Yrigoyen quien sería presidente años después. El 4 de febrero de 1905 se iniciaría otro levantamiento en Campo de Mayo y en provincias como Mendoza o Córdoba, en Capital Federal el movimiento sería sofocado rápidamente al fallar los sublevados en tomar el arsenal de guerra de Buenos Aires aunque en Córdoba los revolucionarios tomaron prisionero al vicepresidente Figueroa Alcorta, solo en Córdoba y Mendoza se registraron combates hasta el 8 de febrero vencen rápidamente a la revolución de acuerdo con las enérgicas y rápidas órdenes del presidente Quintana. El gobierno del presidente Manuel Quintana detuvo y mandó enjuiciar a los sublevados que fueron condenados con penas de hasta 8 años de prisión y enviados al penal de Ushuaia. Y la que es considerada la última revolución radical, la sucedida el 18 de diciembre de 1932, que buscaba derrocar al gobierno militar que había derrocado al presidente Yrigoyen en 1930. Esta revolución más ambiciosa que la de 1905 buscaba un levantamiento masivo de la población, tres días después, y cuando faltaban menos de 48 h para el inicio de la revolución, en una casa de Buenos Aires 4 donde se guardaban armas e información sobre la revolución ocurre un incidente que cambiaría radicalmente el curso de los acontecimientos. Los radicales Pablo Pérez y Raúl G. Luzuriaga habían armado una bomba artesanal para cuando estallasen los enfrentamientos, pero un error en su preparación hizo que le estallase en la mano a Luzuriaga. El estruendo y la gravedad de la herida hizo inevitable que su escondite fuese descubierto primero por los vecinos, luego por la policía y finalmente por el gobierno, que si bien estaba llevando adelante una fuerte represión contra el radicalismo, desconocía hasta entonces el plan revolucionario. Entre tanto, en Rosario un grupo de civiles intentó adueñarse de la unidad de la escuela de cadetes, 32 militantes radicales perdieron la vida. Esta revolución terminó antes de iniciarse ya que todo el movimiento sería encarcelado y enviado al exilio. La Patagonia rebelde es como se le suele denominar a la famosa huelga obrera de carácter anarquista y luego evolucionando a alzamiento armado sucedido en el sur argentino entre 1920 y 1922. Esta sucedería durante el gobierno radical de Irigoyen. Los inicios de esta se remontan a una profunda cursis económica a raíz de la Primer Guerra Mundial, los obreros de diversas estancias y entidades con ideas anarquistas buscaban mejores sueldos y condiciones laborales, lo que llevó a una huelga y luego pasó a la lucha armada donde los huelgistas dirigidos principalmente por el español Antonio Soto, logró organizar la lucha contra los estancieros y las fuerzas de seguridad. Ante la escalada el gobierno decidió enviar a una delegación del ejército a la zona, a pesar de que los soldados simpatizaron con la causa obrera y concedieron firmar un convenio entre ambas partes, tanto los estancieros como huelguistas no cumplieron por lo que el ejército regresó pero con la orden de eliminar la rebelión. Comandados por el teniente coronel Benigno Varela el regimiento de caballería 10 llevarían a cabo varias misiones de hostigamiento a las columnas anarquistas, en este conflicto se llevaron a cabo un par de escaramuzas y combates como en la estación de tren patagónico donde los huelgistas lograron poner en retirada a un destacamento, la baja moral huelgista empezó a aumentar y al final los baluartes rebeldes empezaron a rendirse. Pero este no fue el final y ya que los huelgistas serían sometidos a fusilamientos, se calcula que entre 300 a 1500 huelgistas morirían y las fuerzas legales solo tuvieron 5 policías muertos y 2 soldados.